Esta es, esta es, yo lo pienso en ti, yo lo pienso en ti, el Espíritu me ha dado, yo lo pienso en ti, yo lo pienso en ti, el Espíritu me ha dado hasta ahora. A la luz del día de hoy, aleluya, 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 aleluya del Señor. Yo voy a ser mi pastor, yo voy a ser mi pastor, yo voy a ser mi pastor y nada me faltará. Yo voy a ser mi pastor, yo voy a ser mi pastor yuyo, yo voy a ser mi pastor y todavía no soy mi pastor y nada me faltará. Yo voy a ser mi pastor, yo voy a ser mi pastor y nada me faltará. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video